El dinero de todo el país? De todo el mundo. En el mundo entero hay dinero ahí. Este es el dinero del mundo entero, ¿no? Si. Si, aquí. El dinero del mundo entero, aquí hay un café. Café Fortuna. En el escase histórico de Trinidad estamos todavía. No lo he dado nada. No lo he dado nada. No le he dado nada. No le he dado nada. No tiene fotos. Solo grabé. Estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando. Mian, quiere pizza. Cuidado, quita, yita. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video